1, 2, 3, come on Vi el mundo se detuvo Nadie sabía que sería así Y la primavera no esperó Y no tan deprisa y se quedó Las huellas en la calle ya no vi Estoy en el suelo otra vez Los días pasan frente a mí Sin ningún perdón pedir Ya la lluvia me vuelve a salpicar Me quedan llamadas por calle Chacaki Acuía un bar par en Disney Mua tuta que en vez de ti Trampa buena por mi sí Ya la lluvia me vuelve a salpicar 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 Ya la lluvia me vuelve a salpicar